Bueno, la gente que me critica que primero me conozcan porque que hacen sufriendo por mí y yo riéndome porque ellos me critican, este mensaje bajo. Para esa gente que me quiere, que yo quiero, con el alma. Hoy te presentamos a este integrante de la dinastía Díaz, como lo es Ricardo el Vallero Díaz, un joven carismático y de mucho talento, hijo del reconocido cantautor Rafael Díaz. Este sobrino de Diomedes nos cuenta sus comienzos en la música, anécdotas con su tío Diomedes Díaz y su primo Martín Elías, como también la proyección de su carrera artística y musical. Ricardo el Vallero Díaz nació en Valledupar 1986, un 19 de agosto, y a la una de la tarde con un aguacerazo, pero criado en Carrizal y en la Junta. Pero de 12 años me vine para Valledupar y me terminó de criar mamá Vila y después luego aumente donde Rafael Santos. Creo que yo empecé a cantar desde el vientre de mi madre, porque esto va en la sangre y de muy niño me ha gustado la música. He vivido de esto. El apodo del Vallero Díaz es porque era porque venían, estábamos en el pueblo y estábamos hablando varios muchachos de qué ciudad eran, un 31 de diciembre, y todo el mundo era de Santa Marta, Barranquilla, San Juan, Rihuacha. El único era el Vallero Díaz. Ajá, rica, ¿y tú de dónde eres? ¿Tú no has dicho de dónde que eres? No, si él es Carrizalero y Juntero, dijo uno, y yo le dije que respetara que yo no era Carrizalero ni Juntero. Ay, mire, ¿y qué te pensás? ¿Y de dónde eres? Yo lo que soy es Vallero, para decir que era vallenato. Una época muy bonita con mis primos hermanos. Bueno, no trabajé con ellos, sino que ellos me llevaron a vivir con ellos. Andaba mucho con Santos. Y después, como Santos se fue para Bogotá, duró un tiempo de no venir aquí a Valledupar, me quedé con Martín, para arriba y para abajo, los viajeteos. Y después me quedé con Dios Medesu, la mejor época de mi vida, mi juventud. Ya lo verás, la canción que canta mi tío Medes. Ya lo verás, ya lo verás, cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad. Mi comida preferida, la gallina guisada con arroz de fideos, con tajada amarilla. Y si echa en la vieja elvira, mejor. Bueno, lo que heredado de mi padre Rafael Díaz es su carisma, el talento, la actitud de creer en la gente, ser humilde y sencillo. Ese es Rafael Díaz, mi padre. Y si echa en la vieja elvira, mejor. Y si echa en la vieja elvira, mejor. Y si echa en la vieja elvira, mejor. Yo no tengo vida tranquila, yo solito toco mi pena Tengo que volver a la tierra, solamente ver a tu vida Tengo que volver a la tierra, solamente ver a tu vida Solo para ver a tu vida Tengo que volver a la tierra, tengo que volver a la tierra Que se viera tú ya yo ser vida Tengo que volver a la tierra Esperamos este canal sea de tu agrado Y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver Activa las notificaciones y suscríbete